Falconis a la cancha. La primera variante que hace Quintela. Ahí le ve bueno la pelota a Pizorno. Lo juega rápido y con Platero. El envío directo para Cajorda. Surge con la cabeza Villoldo. Falconis no la pudo retener. Fede Rodríguez. Papa. Barros. Sigue Fede Rodríguez para Cajorda. Suelto por acá. Está Noble. Viene para él. Noble envío rastreo para Federico. ¡Gol! ¡Gol! De Albion. Federico Rodríguez. Muy buena jugada. Apareció el juego asociado del elenco de Nacho Rizzo. Noble le envío al medio y en zona de definición. La manda a guardar el 9. Señoras y señores. Se rompe el 0. Está ganando Albion. Jugada precisa, fácil, sencilla. Federico ya había participado de la incidencia. La fue a buscar. Lo asistieron muy bien y la mandó adentro. Había bajado para moverse de buena forma Cajorda. El pase de Noble. La definición de Federico Rodríguez. Y adentro. 1 a 0. Gana Albion. Decimo cuarto gol en la apertura para el pionero. El tercero de Federico Rodríguez que no convertía desde la primera fecha frente a Rentistas. 15 son los goles en contra que tiene Cerrito en el campeonato. Fue aquel partidazo del estadio. Aquel cambiante de tantos goles. 5 a 3. Claro, aquel día. Aguantar. Gracias.